Bueno, no sabemos qué es lo que busca con este cambio, tal vez busca algún poder defensivo, el aguaje ya que tal vez está buscando cómo descifrar, digamos, las entradas del Morelia que en cualquier momento pueden causar daño, en realidad. Bueno, ha sido un cambio, puede haber sido un cambio muy acertado. Bueno, ya vieron ustedes al joven número 4, el cambio fue el número 4, aquí tenemos al número 9 que acaba de entrar. Creo que es uno de los primeros cambios que se hacen aquí en esta gran final, aquí en la PECC, en este torneo de fin de año, muy interesante, una cuadrangular en la que participaron Lerez, Chavinda, Morelia y aguaje de Estrella Roja que están aquí, que están aquí en este momento. Y aquí va a haber un tiro de penal. Gol, gol. Bueno, definitivamente el partido se empata, acaban de empatar las acciones con un tiro de penal. Están felicitando al número 20 del Morelia. Este gol está muy interesante, ya que la existencia, definitivamente la existencia hace que las cosas se realicen. Y ese gol buscado por el, aunque ya ha sido en tiro de penal, pero había sido buscado con anterioridad. Y si no me equivoco, el jugador número 20 se llama Alejandro Uribe. Ya les estaremos confirmando a ver si él fue el que anotó ese tiro de penalti. Bueno, las acciones, un gol para el Morelia, un gol para el aguaje. Ya estamos metidos, por lo menos en la media parte del primer tiempo de esta gran final.